Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo y como veis, lo habéis visto en el título del vídeo, 80s Overdrive. Un juego de conducción, la verdad es que tenía una pinta muy interesante, me recordó muchísimo a un juego de mi infancia. Entonces he dicho, venga va, vamos a probarlo, vamos a pedirle una contraseña a esta gente que tiene muy muy buena pinta el juego. Y ellos decían, oye, mira, si lo vas a pedir, por lo menos crear un vídeo de, pues haciendo una review o un tal, pues eso, un probando juegos de señor Cabezón. Así que vamos a crear el perfil número 1. Buah, qué guapo, 80s. Es que encima es de mi época, que yo soy de los 80s, copón. No me jodas, M.A. El príncipe de... ¡Oh! Ojo, ojo. Este es Michael Knight. Esta ahora no tengo bien, no sé, no sé, no sé. Mr. T. El príncipe de Bel Air. Este es de... ¡Hostias! No me sale ahora el nombre, pero bueno, sí sé quién es ese. Este también, este es el que aparece en Friends y es de una de estas películas de policíacas típicas de los 80s en Miami. ¿Miami Vice o alguna cosa así se llamaba? No me acuerdo. Pero son todo gente conocida de series y cosas así. Deduzco, por lo menos varios de ellos sí. Oye, pues... ¿El Fresh Prince? No, 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 no. Michael Knight. Michael Knight a conducir. Aceptamos. No le selecciono el nombre, creo. Nombre. Creo que se escribe así. ¿Puede ser? Michael Knight. M.knight. ¿Le podré poner el punto? M.knight. Creo que sí me ha dejado. A ver. No, no me deja poner el punto. Me da igual. M.knight. M.K. Vale, aceptamos. Ahora sí. Y seleccionamos, seleccionamos este perfil. Coche. Tenemos el Testarosa que es Testosterando. Por otro lado, el Intuitrubor que es otro Ferrari. Este es un DMC. Mira, el de Loan se llama. El de Lorean. El Agresor es un Porsche. Tenemos el Penetraptur que es un Lamborghini. El Tensor que es un Ferrari. Y el Testarosa este. Bueno, yo en mi época estaba enamorado de este Lamborghini. El Lamborghini Contouch en color amarillo. Estaba enamorado de este coche. Así que va a ser el que toque. Vale, para seleccionarlo lo siguiente, pues intro. No, no. Este. Pintura. En amarillo, en amarillo. Por favor, por favor. Por favor. ¿Y cómo continúo? Vale, ya tenemos seleccionado también el coche. No, 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 no. Mi Testarosa amarillo. Uy, mi Contouch amarillo. K3000 y vale 17.000. Vale, que no puedo pagarlo. Que hay que comprarlo. Podemos comprar este, este y ya está. O el Intruder o el Testarosa este. 1900. ¿Sabes en qué pintura? Este en un azulico se ve majo. Rosa. Amarillo, verde, en azulico. Este coche es azul. Este coche es azul. Lo compramos. Perdón, para atrás. Y lo compramos. ¿Gastartes? Y sí, nos gastamos los 1900. Oye, pues por ahora va teniendo un montón de buena pinta. Por aquí se me están desbloqueando continuamente logros. Modo carrera, modo tiempo. Nivel de editor. Hostia, qué buena pinta. Vamos a probar el modo carrera de momento. Vale, con el car que ya lo tengo seleccionado. Standing. Mira, Dutch, Aurora, Sally, Ellen. Mike. Mike Tyson, ¿puede ser? ¿Puede ser? No lo sé, puede ser. Vale, Race Map. Zoom Map, en intro. Y tenemos que empezar desde aquí abajo. No, desde ahí arriba a lo mejor. Aquí, tiene que ser por aquí seguro. Carrera número 1. Night City. Vamos a Night City. Estamos en Cyberpunk. ¿Qué me estás contando? Mira, Alex y Cindy. Seleccionamos. Oh, podemos elegir la música. ¿Qué me estás contando? Por favor. A ver, me la suba yo un poquito para mí aquí en el ordenador. Perfecta. Perfecta. Vector Wolf. Para adelante. Ahí te van dando ya avisos. Presionamos cualquier botón. Por cierto. Nitro. ¿Qué me ha metido? ¿Qué me ha metido? ¿Qué tengo que ir metiendo las marchas? Bueno, pues, vamos. Bueno, vamos. Bueno, empezamos. Ah, las metes solas. Las metes solas. Vale, vale. Mejor. Lo prefiero automático. Así puedo estar pendiente de la carretera. Buah, a la outrun total, eh. Al juego ese de SEGA. Aquí vas con el Ferrari descapotable a tiempo. A la outrun total. Qué pasada. Os lo digo verdad. ¿Y el nitro o no tengo nitro? Va, se te cruza el camión, ten cuidado. Tienes que pegar aquí frenazo. Esquívalo. Nos vamos acercando en qué posición vamos. 8 de 10. Y más posiciones que ganaremos ahora. Ojo que se nos cruzan ahí los coches de lado al lado de la autovía. Como que no quiere la cosa. Y los camiones. Se nos hace esto pequeño. Vamos a pasar por el medio. Ole, ole. Vale, se nos hace aquí ahora un poquito más grande otra vez la carretera. Nos vamos acercando ahí a uno de ellos. Posición 7 de 10. Vamos a adelantar los grados del tirón. Uh, mira, mira. Como se ha ido el verde para allá a la izquierda por esquivar. Vale, 6 de 10. Vamos ganando posiciones. Fantástico. Uh, no. Se nos ha cruzado. Hijo de la gran monachita. Mira que iba esquivándole. Mira, 8 de 10 otra vez. Mirad que habíamos recuperado ahí buenas posiciones. Ah, iban apareciendo. Hay gestos de llorando el otro. Por favor, qué bueno. Por cierto, el nivel de gasolina arriba a la derecha. Y el nivel de daño también, eh. Que eso tiene que influir, seguro. Vale, este acaba de cambiar de carril así que esperaba que no se me impulsase. Vamos, vamos, vamos avanzando. 5 de 10. 5 de 10. Bien, 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 bien. Tú no me cierres, cabrón, que te veo venir. Yo me voy para el lado derecho. Pasando de ti. Paso de tu culo, campeón. En quinta posición. Bueno, bueno, no está mal. Después de haberme chocado un par de veces y de... La que hace tiempo que no he jugado algo así. Mira, local, local, local. Continuamos, continuamos. En la posición 20. Venga, vamos a la siguiente. A ver si en esta llegamos más lejos. ¡Qué guapa la mano, tú! ¿De qué es esta mano? Esta también es muy... Muy de la época. ¿De qué es? Es que me suena un montón el guante este. Oye, si lo sabéis, dejadme en los comentarios. Por cierto, por ahora, los creadores, si llegan a ver mi vídeo, un es bien, un es bien. Encantado. O sea, voy a hacer un probando juegos. Pero ya os digo que... ¡Ojo! Hemos gastado dinero. Pues nada, no me importa. Las vamos a ir comprando. Vámonos. ¡Oh, que habíamos hecho una buena salida! Mira, bueno, bueno. Para haberla hecho buena, no te he sabido esquivar bien. Posición 8. Mira los camiones que se ven de la O. ¡Qué gracia! Venga, venga, que os vamos a quitar del medio a todos. ¡Que aquí el cabezón no frena! Así que ya podéis ir quitándose bien la antena. ¡Que no freno! Vale, posición 6. Este rosita asqueroso, como está dando por saco todo el rato, con un lado para el otro que va. Decides dónde quieres ir. ¡Guatío! Pues me voy a poner aquí, para ver si hago frenar a otro yo. 6 de 10. Y no tenemos nitro, no sé si conseguirá el nitro. ¿Le he dado al camión? ¿Me ha tocado el glaxon? Pero, 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 ¿qué es eso? ¡Dale, nitro! ¡Vamos, dale, nitro! ¡Dale, brío! No podemos perder tanto. También ese que se ha cruzado. La culpa es este de aquí de la izquierda que se ha cruzado el mantito. 7 de 10. Pues no vamos nada bien, eh. Ya os lo voy diciendo. Bien, bien. Nos hemos quitado ahí un par de ellos del medio. Dejadlo por aquí. ¡Oh! Hemos pisado tierra y también nos ha frenado la tierra. Ojo con eso, que la tierra también frena. ¡Oh! Está enfadado el coche rosa. El del contact amarillo. Ha cogido posición. 7 de 10. Ahora me lo quito del medio. Bien, 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 bien. 5 de 10. Venga, venga. Estamos dando un par de posiciones. ¡Joder! ¿Habéis visto cómo se me ha metido por delante? Y estos dos camiones. ¿Cómo sabía que se iban a juntar? Es de esperar, eh. Es de esperar. Es complicado. Pero me mola muchísimo. O sea, me está puto encantando este juego. Os lo digo de verdad. Me está puto encantando. O sea, ¿estoy haciendo un probando juegos? Pues sí, un probando juegos. Pero ya os digo que 100% seguro le voy a meter más horas. Aunque sea al modo tiempo. O a lo mejor una miniserie. ¿Qué os parece la miniserie de este juego? Dejadme en los comentarios. Si queréis ver una miniserie. Cómo muero cientos de miles de millones de veces. Aquí con mis deportivos. Mirad, por ahí hay una enfadada. Pues hay que ir a ponerle enfadado ese. Este estaba pegando bandazos. ¡Guau, tío! ¿Cómo frena ahí de golpe? Asqueroso. Vaya jodienda no se ha hecho, tú. ¿Se ha hecho una jodienda? ¡Guau, chaval! ¡Cómo mola! Pero estoy pasando ahora una sonrisa en la cara de niño de 3 años. De niño y piel feliz que le acaban de dar el caramelo más grande del mundo. O el que más grande ha visto. Estoy igual. Puto igual. En finis, cuarta posición. Hemos mejorado comparado con antes. Hemos mejorado. Bien, 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 bien. Raid Finisher. O sea, en los cuartos. Un poquito más. Un poquito más. Y habríamos ganado dinero aquí en esto. Así que hay que ganar posiciones. Porque no podemos seguir en el punto 20. Porque todos tienen un premio que no yo. Tengo que volver a jugar las mismas, ¿no? No me hide ya esta. No se desbloquea esta otra de momento. Te voy a dar como poco el tercero. Tres estrellas. Oye, pues lo que voy a hacer es probar el modo tiempo. A ver cuánto me aguanta. ¿Qué llevamos? ¿10 minutos de vídeo? Pues sí. Claro, el modo no. El time attack. A ver hasta dónde llego. Buah, esto va a ser una viciada. Race, race. Y por cierto, no tengo que comprar comida. Y va moviendo la mano para cambiar la emisora. Detalles que son tontos, pero me encantan. Ace man. Más dos, más uno. Si nos pasamos cerca de ellos, ¿no? Vale, pues sale. A la carrera. Vamos, muévete. Que se queda ahí todo pillado. Coche que adelantemos segundos que vamos a ir ganando. Tenemos 85 segundos. 184 puntos. Llevamos ya 8 segundos de carrera. Vamos a ver. Ese de la derecha no cuenta como un tiempo. Pero a ver este otro. 75. 74. No, no. Tampoco da tiempo. Y si le paso más cerca. Tampoco. Debe ser cuando llega un punto. Que me sume todos los que he ido adelantando o algo así. Porque mirad, 1700 puntos, 1900. Buah, pero estoy un puto encantado. Puto encantado con el juego. No sé cuántas veces lo habré dicho ya, ¿eh? Pero, hijo de puta, como se ha cruzado de lado a lado. Como me la ha liado. Pues si al caso nos vamos a ir al carril central. Que si no tenemos reacción, tenemos tiempo de reaccionar si vamos para la derecha, para la izquierda o para que la vamos. Vamos, de frenar, nada. Aquí no se frena. Asaco, Manolo. Acelera el Porsche. El Ferrari o lo que lleve. Es que no sé ni lo que llevamos. Vale, perfecto. 30 segundos nos quedan. ¿Y no llegamos a ningún punto de control? Sí, mirad ahí arriba. Estamos relativamente cerca del punto de control. Relativamente, ¿eh? Y aquí elegiremos ir hacia uno, hacia nueve 20 segundos. No tenemos nitro, por cierto. Carril derecho y izquierdo. Voy a ir por la derecha. Voy a ir por aquí, por la derecha. 12 segundos. Estamos a punto de llegar bandera. Llegamos a bandera. Ojo, ojo, que no llegamos a la bandera. 3, 2, 1. Checkpoint. Checkpoint. Y me han saltado otro logro. Me han saltado por lo menos 3 o 4 logro. Si tuviera nitro, si tuviese nitro, le metía nitro a saco. Pero no lo tengo. No lo tengo. Es una puta viña. Vale, perfecto. Se ha quedado por ahí con ese lado. 47 segundos. No llegamos a la siguiente bandera. Ni jarto sabino. O no con este coche, por lo menos. A lo mejor se pueden mejorar o algo por el estilo de estos coches. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, yo no sé de hacer los vídeos. Yo hago los probando juegos. Probo el juego. Y luego, pues cada uno ve si le gusta o no le gusta. A mí, en mi opinión, a mí me está encantando. O sea, os lo dije. Y creo que lo he dicho en algún vídeo. Si no, que a veces me dice algo así. Al Outrun. Al Outrun de SEGA, que es un juegote. Un juegote que encima sale en múltiples plataformas. Por mucho que sea de SEGA. Creo que ha salido en otras plataformas. Y si no, seguramente lo podéis encontrar por ahí en un lado. Gran parte de mi paga me la dejé en el Outrun. Junto al SEGA Rally. Me iban los arcades. Y la paga directa ahí. Que iba. Ostias, 5 segundos. No llegamos, no llegamos, no llegamos. Yo creo que hemos ido elegido. Oh, out of time. Hemos llegado muy, muy poquito. Hemos tardado mucho en salir. Y ese par de segundos de que se ha tardado en salir. Cago en 10. Y en el Titan Attack, mirad, hemos llegado hasta este punto. Pues mirad todo lo que tenemos para llegar. Y se puede llegar mucho, mucho más allá. Seguramente haya gente que lo haga, eh. Oye, pero juegazo. A mí me está, no. Me ha gustado muchísimo. Me ha intercoder, new level. No, no voy a hacer nada. Simplemente era por verlo. Me ha gustado muchísimo. Espero que a vosotros también. Porque este vídeo se va a quedar así cortito. Es un probando juegos. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle un gran like al vídeo. Yo lo agradezco un montón. Dejadme todos los likes en los comentarios. Suscribirse y campanitas. Y por algún casual llegáis nuevos en este vídeo. Y nada más. Que si os gustó, nos vemos en el siguiente. Chao.